Lo dejamos en compañía del equipo de animación y nuestro espectáculo a ritmo del tambor. ¡Gracias! 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 Te voy a hacer un portero si llega la invitación. ¡Dilo! Te voy a hacer un portero si llega la invitación. Y dice... ¡SUSCRIBETE! VALEREMAN ¡Gracias! 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 Mi viejo sol tiene la grada de cualquier generación y almercimente en mi pueblo del tambor de las manos del todo. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Javier y todos juntos somos sus amigos, el equipo de animación de su hotel Las Dunas. Muchas gracias.